Hola de Ademas Real, muy bienvenido al canal. Si es tu primera vez escuchando, yo soy la Madrina Grace. Soy entrenadora de transformación espiritual y mental para el Reino de los Cielos. Muy bienvenidos a toda mi familia, a todas las de Ademas Reales que sintonizan esta palabra. Es una palabra profética y con toda palabra profética necesito recordar que esta debe de ser tu confirmación. Es algo que Dios ya te ha estado hablando, susurrando a tu espíritu. El Espíritu Santo dándote una confirmación mediante esta palabra de lo que ya has oído en el Espíritu. Entonces esta es tu palabra para llevársela al Señor, que Él autorice la palabra profética en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor que está cambiando tu historia. Oigo al Señor decir que está cambiando tu historia. Y me dice el Señor, recuerda de dónde viniste, recuerda tu vida, recuerda tu vida pasada, o sea, tu antigua vida. Recuerda tu historia, recuerda las estadísticas, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Las estadísticas estas de que esto es lo que tú ibas a resultar ser basado en estas estadísticas. Esta iba a ser tu vida, esta iba a ser tu fin de acuerdo al estereotipo, a las etiquetas que te aplicaron, las estadísticas. O sea, muchos elegidos son personas que vienen de hogares disfuncionales, vienen de familias tóxicas disfuncionales, vienen de un trasfondo de abuso narcisista, vienen de una pobreza, o sea, pobreza, o sea, económica, escasez. Vienen de lugares muy humildes, de vecindarios, de los proyectos, de las favelas, o sea, de las vecindades. O sea, vienen de lugares muy humildes, no han nacido en cuna de oro. Pero dice el Señor que esto es para su gloria, que lo está haciendo para su gloria, para Él traerse toda la gloria. O sea, la historia que el Señor te está, está cambiando tu historia, es para traerse la gloria, darse la gloria. Entonces, déjate usar por Dios en esta temporada. Deja que el Señor te use, que te use a máximo potencial. Por eso es importante que ahorita estés poniendo tu casa en orden, dice Dios. Estés poniendo tu salud en orden, estés poniendo tus finanzas en orden, estés poniendo todo en orden. Porque Dios quiere usarte a máximo potencial, a máxima capacidad. O sea, algo se debe de usar a máxima capacidad. El propósito que tienes es para usarlo a máxima capacidad. No de acuerdo a tu potencial, sino a máxima capacidad. Gloria a Dios. Me dice el Señor que, si callas la última palabra profética, de la semilla al árbol, y pondré la palabra, por aquí estará, dice el Señor que ya vienes empaquetado con todo lo que necesitas para ser exitoso, para moverte con éxito en este mundo. La cosa es que no has creído grande y rápido. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, el bloqueo mental es este, porque de dónde has venido, de tu trasfondo, de tu cultura, de dónde has venido, de los estereotipos. O sea, que te han dicho, tú vas a hacer, tus hijos van a hacer estereotipos, estereotipos estadísticas. Tú vas a hacer una estadística, tú no vienes de la nada, tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no tienes estudios. Entonces tú vas a hacer una estadística, dice el Señor. Yo tomo las cosas humildes y avergüenzo a los sabios con las cosas humildes. Tomo las cosas que el mundo descarta, que los hombres descartan, y las elevo. Y me habló sobre Esther. Dice el Señor que ahorita estás en un proceso de ascenso. Dice el Señor que estás así como estos pajaritos que salen de sus huevitos en la primavera y están listos para volar, pero aún son incipientes, como los que ahorita seguramente todavía están en millarda, que han salido del huevo, pero necesitan aprender a volar. Dice el Señor, eres incipiente y estoy cambiando tu historia. Aquellos que pensaron que te ibas a quedar en el mismo lugar de siempre se han equivocado, dice el Señor. Pues aderezo una mesa frente a ti, en presencia de tus enemigos, de aquellas personas que son los enemigos, aquellas personas que se burlaron de ti, te descartaron, te echaron a la basura, no te dieron una oportunidad, no te dieron una oportunidad para que tú mostraras, tú abrieras tus alas y tú mostraras de lo que eres capaz. Entonces dice el Señor que Él está cambiando tu historia delante de ellos. Que ciertamente, dice el Señor, que así como cambia, si tú te sientas un día y tú nada más miras el cielo, cambia delante de tus ojos, no hay nada que lo pueda detener, dice el Señor. Porque está escrito en la ley, está establecido en la ley, en gloria a Dios. O sea, el Señor estableció esto para que el cielo cambie, el hombre no tiene, o sea, no tiene, o sea, la faz del cielo cambia cuando llega el alba y luego llega la tarde y luego llega el anochecer y luego llega la noche. O sea, dice el Señor, el hombre no tiene control sobre eso. El hombre no tiene control sobre los menguantes, o sea, el menguante de la luna. O sea, gloria a Dios. El hombre no tiene control sobre las olas del mar. Entonces dice el Señor, quieran o no, van a mirar esta transformación, quieran o no, el Señor dice, el Señor, van a mirar este cambio. Pero necesito que tú toques el interés en acuerdo conmigo, que mirarán este cambio en el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Verán este cambio. Estoy cambiando tu historia para bien, dice el Señor. Y para el bien de los tuyos, para el bien de tus generaciones, para el bien de todos aquellos que vienen después de ti. Personas que tú no vas a conocer, porque te vas a ir de aquí un día, ¿verdad? Entonces dice el Señor que estoy cambiando tu historia. Lo estoy haciendo ahorita. Ahorita mismo, me dice el Espíritu Santo, que ahorita cuando estás escuchando este video, ya el Señor está causando transformación en tu espíritu. ¡Ay, dale la gloria a Dios! ¡Aleluya! Que es así, dice el Señor. Es como si tú miras el cielo, cambia delante de tus ojos. El alba, o sea, el sol empieza a salir. Vete a una montaña. Vete nada más a presenciar el alba, o sea, o la puesta del sol. Dice el Señor, nadie puede detener esto. ¡Nadie! ¡Aleluya! Esta es tu temporada. Dice el Señor que estás como esos pajaritos, esos pajaritos pequeñitos que todavía sus padres los están vigilando, les están dando de comer. Así el Señor te está dando de comer, te está vigilando. Dice el Señor, te estoy dando de mi palabra, come mi palabra, dice el Señor. Por eso te está llamando a hacer un ayuno de alimentos. Si sientes esto en tu espíritu, entonces ve al Señor y pídele al Señor que te guíe y que te ayude para que puedas terminar ese ayuno. Porque en el ayuno tu espíritu se fortalece. ¡Aleluya! Porque en el ayuno estás comiendo la palabra de Dios y no estás comiendo alimento. Entonces estos pajaritos que andan aquí de incipientes brincoteando, pero no pueden volar, están probando sus alas para despegar. Es lo mismo que está pasando contigo ahorita, dice Dios. Ya saliste del huevo, ya estás fuera de ahí. Ponme un sí, un número 7. Si sientes que esta palabra está resonando en tu espíritu contigo, y llévasela al Señor. ¡Aleluya! Porque muchos de mis hijos, dice Señor, ya han salido en primavera, ya han salido de sus huevitos y están empezando a crecer esos pelitos, ¿verdad? Como los pajaritos. Nada más fíjate en los pajaritos, ¿verdad? Desde que salen del huevito, salen del nido. Entonces ya tienen el pajarito que me encontré. Aquí precisamente, aquí donde estoy sentada, un día abrí, hace como una semana, abrí esta puerta y en eso un pajarito, era un incipiente, me volteó a mirar como que me conocía. Y me dio el Espíritu Santo una confirmación. O sea, no fue algo que de repente salió corriendo el pajarito, sino que me miró directamente como que de veras que entrelazamos así, como que cruzamos miradas así. Y él me detuvo la mirada, me la sostuvo y yo se la sostuve a él. Los dos como quedamos enchoqueados y me acuerdo que salió brincoteando y corrió y se escondió abajo de un árbol ahí, limonero. Entonces me dice Dios, es porque tú estás en esa temporada. Tú estás así como ese incipiente, ese pajarito que aún no despega. ¿Por qué? Porque ahorita estás inmaduro. Quizás empezaste un negocio y ahorita tu negocio todavía estás en la etapa de la inmadurez. No tienes mucha experiencia, pero dice el Señor que está poniendo personas, expertos, profesionales, coaches, consejeros, personas que saben, aleluya, para ayudarte a ascender, escalar al nivel siguiente, para que puedas ir por los tuyos, aleluya. Ahora, si sientes que eres tú, necesito que te examines y te escudriñes, a ver si ya empezaste esa cosa, dice el Señor. Cree más grande, más rápido. Y quiero que pongas eso en los comentarios. Cree más grande. Entonces cree más grande. El bloqueo mental es este de que de donde viniste, entonces ahí voy a terminar. Si vine de un lugar tan humilde, ahí voy a acabar. Ese va a ser mi destino. Es mi profecía. ¿Sabes que yo también pensaba así? Por mucho tiempo viví como una profecía andante. O sea, una profecía andante. Entonces no, no te conviertas en una profecía andante. Tú profetizas sobre tu vida, profetizas sobre tus hijos, profetizas sobre tus finanzas, profetizas sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tu ministerio, sobre tu negocio, tus negocios, tus organizaciones, aleluya, sobre tus libros, sobre tu plataforma, aleluya. Tú profetizas sobre tu vida, dice Dios. Tienes el poder para hacerlo. Porque si nada más dolas las manos y dices tú, pues, soy una estadística. O sea, vine de este lugar. Mis hijos vienen de este lugar. Venimos de un origen muy humilde. No nacimos en cuna de oro. Entonces ahí mucha gente se queda. Porque es un bloqueo mental. Pero dice Dios, estoy cambiando tu historia. Pero estás listo para la sobreabundancia. Estás listo para la riqueza que viene, para la prosperidad y la sobreabundancia y el desbordamiento. Estás listo porque va a venir más pronto de lo que te imaginas. Por eso dice, señora, ahorita pon tu casa en orden. Pon tus finanzas en orden. Pon toda esta cosa en orden. Asegúrate que tienes establecido en cuanto a tus finanzas, especialmente porque por ahí, pues, por ahí entra mucha abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, señor, asegúrate que tienes tus sistemas, tus sistemas puestos, colocados, posicionados para empezar a recibir. Dice, señor, yo te quiero dar esto. Dice, señor, pero tú tienes que posicionarte. Y no solamente se trata de dinero, se trata del amor, se trata de amistades, se trata de éxito en tus plataformas, se trata de éxito con todos tus productos, tus servicios. Dios, todo esto, porque si tú lo has estado haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo estás haciendo para servir a otros, para servir a la humanidad, no para servirte tú. Porque ahora tú estás aprendiendo, ya has aprendido y sigues aprendiendo que esto no se trata de ti. Que esto va a una escala mayor, no, 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 no para ti, sino para ayudar a miles y millones. Aleluya. Por eso Dios está cambiando tu historia. Y por eso tuvo que ser como tuvo que ser. Para que Él reciba toda la gloria de tu historia. Y si tocas y entras de acuerdo conmigo, con esta palabra profética, quiero que digas, el Señor, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, recibirá toda la honra, toda la gloria de mi historia. Y posicionate para el sobre, el desbordamiento, la abundancia que viene. Yo te quiero muchísimo, sirve esta palabra profética. Gracias por escuchar. Yo soy tu madrina Grace, te veré muy pronto en la próxima palabra profética. Recuerda, tenemos el grupo de las Diademas Reales en Facebook. El link está en la descripción de este video. Cáchate la última palabra profética. Y no olvides comentar, dejar un like y poner un sí, un número 7, para orar por ti si esta palabra resona en tu espíritu. Te quiero muchísimo. Shalom. Salam.